¡Felicidades! 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 Bueno, padre, hijo, festejando, ¿qué tal? Festejando. Nos tocó a nosotros también, viste. Después de tanto, nos tocó a nosotros. Contentos todos, viste, por lo menos. Está muy bien. Si ven la esperanza, lo último que se pierde, pero... ¿Pensaban que se podía dar este resultado? Sí. Yo pensaba que sí. Se podía dar, viste, porque... Venían jugando bien, viste, cambiaron, viste, el equipo, pero... Me parece que cambió mucho el equipo y, bueno, había una esperanza de que... Saquemos adelante. Contentos todos, viste. Bienvenido. ¿Cómo viste el equipo en los últimos partidos, no? No, en los últimos partidos lo vi muy bien. Hubo un cambio diferente a lo que era el faro. Era el faro. Y, no, hay que seguir así. Hay que seguir para adelante. Contesto, chocho. ¿Y esto a quién se lo dedicás? No, y esto a quién le puedo dedicar. El viejo acá que me hizo hincha de boca. A nadie más. A nadie más le puedo dedicar. Y bueno, a mí. ¿Alguna dedicatoria a alguien en especial? Estos festejos. Para Miguel no al cartera. Al cartera, viste. Está muy bien, está muy bien. Sí. Sí, porque hincha de boca también, viste. Siempre estamos ahí sufriendo, viste. Ahora, bueno, nos toca festejar. Un desahogo. No, un desahogo no. Sino que siempre creímos que podíamos salir campeón. Yo creí que le iba a ser 3 de Atlético Tucumán. Bueno, empataron. Pero gracias a Dios puedo estar festejando acá con mi hijo y con mi hija. Después de varios tiempos. ¿Dedicatoria? ¿Para quién? Para todo esto. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá. Mirá la gente esta. La esperanza nunca se pierde. Pero cuando las gallinas empataron con defensa, nosotros dijimos, ya tenemos la mano en nuestro campeonato. Y lo tuvimos nomás. Lo tuvimos. Porque las gallinas cuando están allá arriba, medio se achican. Pero los bosteros se agrandamos. Y es así. Déjame mandar un saludito para el Bocha, el Bochita, el Pablito Buyer. Todas las gallinas de la cooperativa. ¿Qué tal? Mirá. Adomile. Abajo cueva. ¿Estás festejando el campeonato de Boca? Sí. ¿Pero vos sos de Boca? Talén. Sí. ¿Y de River también sos? Sí. Porque me dijeron que abajo de esa remera tenés la remera de River. ¿Puede ser? Sí. Bueno, a ver, ¿entonces sos de Boca o de River? De River y de Ota. De River y de Boca. Ah, sos de los dos entonces. Sí. Bueno. ¿Estás festejando con el Papi entonces? Sí. Bueno. SONTOLO, 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 YS! ¡SUsource androal cantando, y es que sepan todas las Necesis, cantando! ¡Miradero! 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 ¡Miradero!